Soy Luis Meseguer, soy compositor de música y divulgador cultural y el fundador de la revista Transfiguración. Y vamos a hablar sobre música sacra, belleza y trascendencia en el arte. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica, ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta, sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Para mí la música religiosa, la palabra religiosa alude a su función, a lo que está hecho. Está hecho para la religión. En cambio, la música sacra, el nombre sacra, para mí habla de su esencia, qué es lo que es. Es sagrada, está ungida, tiene como un valor añadido. Decía Mircea Eliade, no sé si lo he pronunciado bien, que cuando un objeto es sagrado, es eso mismo y es otra cosa además de ello. Por ejemplo, una piedra sagrada no es solo una piedra, sino que esa piedra está hablando de otra cosa que no es ella misma. Por lo tanto, la música sacra debe hablar de otra cosa. Es como un dedo que apunta al cielo. Entonces, el fenómeno worship, yo lo que encuentro es que es música que podría sonar en la radio. Entonces, que quizá por la letra, pues sí que apunta a eso, pero la parte más instrumental, la parte que depende de los instrumentos, pues no encuentro muchas veces los elementos que apuntan a eso que es lo otro. Hablando de cómo se manifiesta lo sagrado en el arte, sobre todo en el arte cristiano, tenemos que buscar modelos. Y yo creo que el mejor modelo es cómo Jesús se manifiesta como divino. Y eso lo encontramos en el pasaje de la transfiguración. Y en la transfiguración hay tres elementos que se cumplen. Que es, hay misterio. Es decir, cuando Jesús le brilla todo el cuerpo, los vestidos, se oye una voz en off, hay como una nube, hay como unos elementos que hablan, que estamos delante de algo que no es terrenal, algo que es extraordinario. Hay misterio. Luego hay majestad. Hay algo terrible que los apóstoles hace que se sientan con mucho miedo y caigan rostro en tierra. Y hay algo como que les supera. Es como algo más grande que ellos mismos. Y luego hay otro elemento, que es las tres tiendas. Que es que Pedro dice que está muy a gusto y quiere formar estas tres tiendas. Pues en la música worship yo encuentro las tres tiendas, ¿no? Esa intimidad, esa cercanía, pero echo en falta el misterio y echo en falta la majestad. Hay otras músicas que pasa un poco lo contrario, que hay, por ejemplo, mucha majestad, estoy pensando en el Die Sire de Verdi, en el Requiem, que da mucho miedo y tienes ganas de irte corriendo porque es el día de la ira y es todo muy espectacular y tal. Entonces, ¿qué falta? Pues quizá faltan las tres tiendas. Yo creo que hay que pensar en el contexto en el que se interpreta. Pues puede ayudar mucho para las oraciones, para la devoción popular, para la evangelización también, para los encuentros. Pero hay otros momentos, como por ejemplo la liturgia, pues que tiene unos códigos concretos y que es difícil compaginarlos. Y insisto, es muy difícil hacer música para la liturgia. Yo me he encontrado en esa situación y me cuesta mucho. Y hay veces, hay líneas que son muy desdibujadas y que no sabes si has pasado, si no, y requiere un poco más de, no sé, de espíritu contemplativo. Cuando, por ejemplo, en Simon & Garfunkel usamos su música para adaptarla a una letra, quiere decir que primero estaba la música y la hemos encajado en la letra. Por lo tanto, la letra no es lo que ha generado la música. De las primeras veces que se menciona la música en la Biblia es cuando el pueblo de Egipto sale del Mar Rojo y hace el cántico de Moisés, porque está exultante de gozo. Y entonces, al final, la música es una consecuencia lógica de esa palabra que tiene que ser elevada. Sobre la reforma litúrgica del siglo XX, se puso mucho acento en la participación del pueblo. Y eso fue realmente necesario, porque fue como redescubrir el aspecto comunitario, la comunidad, la dimensión social. ¿Qué pasa? Que para conseguir eso, lo que ha pasado a nivel práctico es que se han empobrecido los cantos. Y es una pena. Y hay que ser honestos y darse cuenta de que esta ha sido la situación. ¿Eso significa que hay que hacer cosas difíciles? No. Hay que conseguir un equilibrio de que la gente pueda participar, pueda cantar y que haya un buen nivel musical, digamos. Sobre el estilo, hay que tener en cuenta que la liturgia es una fiesta y es una boda. Sobre todo es una boda. He podido leer Las bodas del cordero, de Scott Hahn, que es un libro precioso y que habla de cómo en el apocalipsis hay una cantidad de símbolos que al final lo que está hablando es de la misa. De que la misa estamos participando de la liturgia celestial, lo que están cantando los ángeles. Entonces, eso significa que es un momento serio. Porque tú ves, las imágenes que hay son muy serias. Los ángeles tienen voz de trueno, ¿no? Es algo muy solemne. Entonces, ¿eso quiere decir que tienen que ser celebraciones muy aburridas? No. Seriedad no significa aburrimiento. Porque si estamos en una boda, es la boda en que Jesús el esposo nosotros somos la esposa. En esa boda, pues nosotros vamos con la ropa del novio, ¿no? Y eso significa cumplir unos estándares, ser elegantes, ¿no? Y si vas con bermudas, no significa que estás de buen rollo con tu novia. Tú irás en bermudas cuando vayas a tomar una cerveza con ella. Pero en la boda, tú has vestido de boda, es un símbolo de respeto y de amor por ella. Y ahí también quiero incidir en la profesionalización de la música litúrgica. Cuando se construye una iglesia, se contrata a un arquitecto. Cuando se pintan las pinturas, pues lo mejor es un pintor que sepa utilizar adecuadamente sus herramientas. Cuando alguien canta, lo ideal es que tenga conocimientos de música y conocimientos sobre lo que está cantando. Por eso yo creo que hay que apostar por eso, por músicos de calidad y que sepan muy bien lo que están haciendo. Claro, aquí hay un problema, ¿no? El problema es intentar poner con calzador un sistema musical, un lenguaje musical que al pueblo quizá le puede chocar y estamos nosotros en nuestra torre de marfil imaginando que esto y al final, pues, es imposible de encajar, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio para ser algo realista, pero con un poco con intenciones de llegar a algo más profundo, más elevado? No sé si puedo contestar a esta pregunta, pero puedo dar algunos matices. Yo creo que la música Worshipp, por ejemplo, es muy dulce, ¿no? Te capta enseguida la atención, tiene melodías que se pueden recorrar, son más pegadizas, pero si es tan dulce, existe el peligro que si solo comes comida dulce se te atrofia la sensibilidad y solo eres capaz de comer ese tipo de comida. Entonces, lo que hay que hacer según mi criterio es poner pequeños inputs de cosas diferentes que hagan despertar la curiosidad y abrir un poco las ventanas y a lo mejor no todo de golpe, pero sí, pues, aquí vamos a poner un, yo qué sé, en el santo, en vez de este, pues vamos a poner el santus de Schubert, por ejemplo, y luego seguimos con lo otro, ¿no? Y luego poco a poco ir abriendo una mezcla que no tiene que ser todo gregoriano o no tiene que ser todo Mozart ni tiene que ser todo Worshipp, sino que puede haber una mezcla escogiendo lo mejor de cada género, digamos. Esto podría ser una posibilidad. Yo le he hecho algunos coros y ha funcionado bastante bien. Hay gente que al principio solo quería cantar pues música de Hakuna y ha descubierto el Veni Creator Spiritus del gregoriano y pues mira, le ha gustado y no sé, y ampliar un poco las miras. Bueno, pues Transfiguración, a mí me surgió la idea investigando un poco sobre arte sacro actual, lo que se está haciendo ahora y entonces empecé a darme cuenta de que hay cosas, hay pues esta pintura de allá, esta composición de ahí, esta película con esta temática, pero que faltaba como un medio que recoja todo este fenómeno y lo analizara como algo global. Y entonces se me ocurrió hacer Transfiguración, una revista sobre la actualidad del arte sacro. No solo el arte litúrgico, sino también arte donde se manifiesta lo sagrado. Y es que hay interés por parte de los artistas en lo sagrado. Por ejemplo, Rosalía en el último álbum Motomami hay una canción que hay un audio de su abuela en catalán diciendo que Dios es lo más importante para ella. Y para Rosalía su abuela es una motomami. Entonces, yo creo que, no sé, hay cosas muy curiosas que te vas encontrando por ahí que no te das cuenta de, pero si está hablando de Dios. A lo mejor sin nombrarlo directamente. Y por eso hice un poco esta iniciativa. Da igual qué tipo de pluma sea, siempre que encuentres una pluma o veas una pluma significa que un ángel está cerca. Entonces, eso nunca se me ha olvidado. Entonces, yendo a cosas más concretas, pues es una revista anual que tiene un número al año y que queremos que sea una obra artística en sí misma por el diseño, la encuadernación, el gramaje. Tiene colaboraciones de artistas, pues por ejemplo, en el primer volumen que se trata sobre la luz y analizamos obras alrededor de la luz, hay una colaboración de una fotógrafa que imprime sobre pan de oro. Y claro, quizá esa fotografía no tiene explícitamente un mensaje religioso, pero el hecho de que sea en pan de oro, pues ya te habla de toda la tradición de los fondos dorados, de los iconos bizantinos, etc. Pues este es un obsequio que se da a los suscriptores de transfiguración y es que es una radiografía de un niño pequeño, que es el niño Jesús, y simboliza el nacimiento de la revista, porque acabamos de lanzar el primer número. El primer número trata sobre la luz y como es una radiografía, pues se puede poner a contraluz y ver como la luz se filtra a través del niño Jesús y llega hasta ti.